Se me hace que aquí es, güey ¿Qué se les ofrece, señores? Disculpe, señor Aquí en la casa del señor Macario Leiva Ah, no tarden en regresar, pero pásenle, pásenle Siéntense cómodos, ahorita les traigo una agüita Muchas gracias, no se moleste Ok, aquí lo esperamos, gracias El del rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocía Señora, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro, señores Ya no tardarán en venir Ahí le va, compa, Julio Y arriba el pichiringue, sígalo, compa Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Luego que lo ven venir Uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa Ese tigre ya cayó Pero nunca se fijaron En tan humilde señora Por la espalda les dio muerte Con una metralladora Si a Dolma Cariole iba Venga mi esposa querida Si no ha sido su valor Estos me quitan la vida Y así termina la historia De allá del rancho las alas Y acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar Y así termina la historia 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 Y así termina la historia